Bienvenidos a Crece Psicólogos, tu espacio de bienestar emocional. El día de hoy reconoceremos algunas de las sensaciones físicas más comunes que podemos experimentar y que se asocian a un cuadro de ansiedad. La ansiedad es una emoción natural y adaptativa, sin embargo cuando esta emoción pasa a ser parte de nuestro día a día es donde aparecen conflictos, ya que esta ansiedad se traduce en malestar generalizado que incluso puede incapacitarnos para poder llevar nuestras actividades normalmente, afectando también nuestra productividad y nuestras relaciones interpersonales, así como nuestra salud en general. La ansiedad se manifiesta físicamente con cambios que pueden ser incluso severos, de hecho existen varios padecimientos físicos asociados a la ansiedad, tales como colitis, gastritis, hipertensión, desórdenes alimenticios, debilitamiento del sistema inmunológico, fallas en el sistema respiratorio, entre otros. Ya me dio cosa. Si deseamos responder a la pregunta ¿Cómo se siente la ansiedad? podemos hablar de diferentes síntomas. Sudoración excesiva. Ante la ansiedad el cuerpo empieza un trabajo para prepararse la huida, afectando el sistema nervioso simpático encargado de la regulación de la temperatura corporal, entre otras importantes funciones, así como la producción del sudor, haciendo que las glándulas sudoríparas se pongan en modo productivo, de tal modo que sudamos más de la cuenta, pues ante el estado constante de ansiedad el cerebro interpreta la amenaza constante, aumentando el flujo sanguíneo y con ello la temperatura corporal, de ahí que el cuerpo comience a producir sudoración. Y ello en algunas ocasiones deriva en que nos sintamos a su vez más preocupados y entonces sudamos más. También podemos experimentar malestar estomacal. La producción de jugos gástricos ante la ansiedad así como la tensión dirigida al aparato digestivo y la producción de movimientos intestinales atípicos, produce que el funcionamiento del sistema digestivo se ve afectada, generando pesadezas y desinflamación malestar en general. Todo ello se asocia a la producción del cortisol, una sustancia que emite señales al cuerpo de estar en peligro, de ahí que se activen todas estas irregularidades en el cuerpo. En medicina se le conoce como dispepsia gastrointestinal, la cual es muy común y en la mayoría de los casos se asocia a algún trastorno de ansiedad. Dolor de cabeza. Muy frecuente en casos de ansiedad se encuentra la famosa cefalea o dolor de cabeza asociada a la producción del cortisol. Generalmente este dolor tensional suele sentirse en toda la cabeza, incluso involucrar cuello y hombros. Asimismo, la ansiedad que emite la señal de oír hace que el cuerpo se prepare tensando los músculos. Esto incluye también la cabeza, que después de estar sometida a esta tensión por largos periodos de tiempo, producen ese incómodo dolor agudo. Aceleración del ritmo cardíaco o taquicardia. El corazón tiene una función de bombear sangre a todo el cuerpo. En estado de reposo, el corazón suele latir de 60 a 100 veces por minuto. Cuando hacemos ejercicio, esto cambiará. Asimismo, el ritmo cardíaco se ve afectado por distintos factores. Por ejemplo, por citar alguno, al tomar una bebida estimulante, nuestro ritmo cardíaco puede variar. En el caso de la ansiedad, como hemos visto en los puntos anteriores, el sistema nervioso simpático se activa para la huida, lo cual acelera el cuerpo. Asimismo, el corazón requerirá bombear más sangre para oxigenar a cada músculo que se está preparando para correr y huir, de tal modo que hay un aumento en el ritmo cardíaco. Cuando es un tema de ansiedad, aunque estas palpitaciones suelen asustar a quien las está sufriendo, realmente no pasará a más, puesto que se debe a la ansiedad y en este caso a ningún otro problema de salud que explique este síntoma. De la mano del punto anterior, otra de las respuestas físicas del cuerpo ante la ansiedad es la respiración agitada e incluso la sensación de no poder respirar correctamente. Por cierto, ¿ya te suscribiste al canal? Este es un buen momento para hacerlo. Continuamos. Hormigueo y o adormecimiento de brazos y piernas. Estos también son síntomas que suelen acompañar a un cuadro de ansiedad. Como respuesta a todos los movimientos fisiológicos que suceden en el cerebro, que manda la señal de estar en amenaza o peligro, aunque realmente no existe un peligro inminente, más bien es la interpretación de la experiencia lo que genera estas reacciones. Otros signos físicos que se asocian a la ansiedad son el cansancio, insomnio o dificultad para dormir. Aún no hay claridad de si estos síntomas son producidos por la ansiedad o si estos son consecuencias de estar sufriendo ansiedad. Lo que es un hecho es que una vez que se atiende y trata este padecimiento, dichos síntomas suelen mejorar significativamente o incluso desaparecer. Hasta aquí hemos podido identificar estos síntomas físicos comunes asociados a la ansiedad. Si este tipo de sensaciones son frecuentes en ti y no desaparecen con ayuda de medidas, básicas, lo mejor será visitar a un especialista que te ayude a hacer un diagnóstico oportuno, así como a superar esto que estás viviendo. En este canal encuentras algunas recomendaciones para la ansiedad, así como para tu salud emocional, que pueden ser muy útiles. Te dejo en la caja de descripción más sugerencias. Ha sido un gusto compartir contigo esta información. Si te ha sido útil este vídeo regálanos un me gusta, nos ayudas y ayudas a otros compartiendo esta información y recuerda suscribirte al canal y activar la campana de notificación para que sepas cuando subimos un nuevo contenido. Yo soy Eris Sánchez, nos encontramos en la próxima.